¿Cuál es el tema de la alimentación de los animales? Recorrimos el tema de la alimentación de los animales, fuimos a ver las ovejas, las distintas razas que existen y cuál era la finalidad de cada una. Lo mismo con los perritos de los Pirineos y el plantel de los vacunos. Es muy interesante por el manejo que se realiza aquí en Elinio. Dentro de los lineamientos que tiene Elinio, el trabajo de extensión y de poder dar a conocer lo que nosotros hacemos, tanto en investigación como en trabajos de extensión con los productores, es súper importante. Ellos también conocieron sistemas de alimentación invernal, cómo se están alimentando a través de brásicas, distintos ensayos en recría. Por otra parte, conocieron distintos tipos de razas ovinas. También se preparó un ensayo para que ellos puedan observar distintos implementos de maquinaria. Estamos preparando suelo. Plagas insectiles también. Tratar de este día abarcar un poco todo el quehacer que está haciendo Elinio en investigación y que sea transferido directamente a los productores.